Voy a correr una prueba de desempeño en mi computador Compact CQ45, al que le instalé la distribución de Linux PROS, así que prendo el portátil. Es un Compact CQ45 que tiene 4 GB de memoria RAM, un disco duro de estado sólido de 120 GB, y tiene la distribución de Linux, que se llama PROS, que está basada en ARS Linux, aunque han hecho una personalización de un KDE Plasma para que se parezca al sistema operativo de la manzana. Este portátil, por alguna razón, arranca o se demora más de un minuto en que aparezca el group, así que voy a correr el cronómetro desde que aparece el group o desde que le doy Enter para que empiece el boteo de la distribución de Linux como tal. Ya llevamos un minuto, un minuto y trece. Ok, aquí tengo entonces PROS bootloader y la primera línea dice ARS Linux, Enter. Aquí tengo el Display Manager. Contraseña y Enter. Y una pera como logo en todo el centro de la pantalla. Ok, PROS, aquí tiene otra pera pequeña, dice About this Pairintosh. Y aquí tenemos el menú de bienvenida de PROS. Podemos abrir una terminal de comandos, creo que le instalé Terminator. Está console y Terminator, voy a probar Terminator. Y aquí le doy el clásico NeoFetch. Tengo un kernel 6.2.8, ARS 1-1. Dice el Uptime un minuto y el consumo de RAM en este momento dice 1120 megas. Aquí le voy a dar un Free-H. Dice 875 megas. Un DF-H para ver el espacio del disco. La distribución está utilizando 11 GB de espacio en disco en la partición SDA2. Esto tiene SystemD, así que le voy a dar SystemD Analyze Time. Para ver el tiempo de arranque y dice que en total es 1 minuto con 27 segundos. Y así creo que tengo un H-Top. Corriendo H-Top, 883 megas de RAM. Los procesadores, tiene dos procesadores en el 5 y 10%. Ok, son 58 tareas. Y ahora así voy a abrir Firefox. El navegador web Firefox. Aquí tengo Firefox y voy a abrir YouTube y a reproducir el video de Blender Movie Tears of Steel. Ok, aquí le digo Blender Movie Tears of Steel y Enter. Aquí está el primero de la lista. Ok, tengo audio. Video también. La calidad dice 360p. Y aquí en estadísticas. Dice que se han perdido 57 tramas de 758 de 790 de 800. Ok, el siguiente punto es abrir LibreOffice. Le instalé LibreOffice. A ver si lo encuentro aquí. Reproducir LibreOffice Writer. LibreOffice Writer. Abrir Writer de LibreOffice. Ya le cambié el idioma para que quede casi todo en español, creo. Así ya está en español. Perfecto. Ayuda acerca de LibreOffice. Le instalé la versión Steel. Es la versión 7.4.6-1. Perfecto. Aquí voy a escribir algo a tamaño 44. Entonces tengo, se escribiría así, PROS Linux, basada en Arch Linux en el Compact CQ45. Y así como está, voy a dar Imprimir Pantalla. A ver si funciona. Ok. Se abre Spectacle. También lo instalé. Y aquí le diría, abrir con programa de manipulación de imágenes de GNU. Es decir, GIMP. GIMP. Y aquí entonces está, o se va a abrir, GIMP versión 2.10. Con el pantallazo que tomé. GIMP. Perfecto. GIMP. Y usualmente aquí escribía un texto. Demole un tamaño ya de 300. Dejémoslo en color encendido. Y aquí escribimos, GIMP. Demasiado grande. Y aquí centrado. Aquí en negrilla no se alcanza a notar bien. Demasiado oscuro el tema oscuro. Ok, aquí podría guardarlo. A ver, archivo. Está en la parte de arriba. Archivo. Guardar. Y lo podemos guardar en Pictures. Screen. Guardar. Y podría exportarlo tipo PNG también. En Pictures. Exportar. Exportar. Ok, venía a ver si con Alt-Tap. Con Alt-Tap me voy nuevamente a Writer de LibreOffice. Y aquí también podemos guardar el archivo. Guardémoslo en Documentos. Va a hacer un test. Y guardar. Ok, a ver cómo está. H-Tap dice ahora los dos procesadores el 80% en promedio, 75%. La RAM dice 1.8 gigas. Y vamos a ver dónde está Firefox. Aquí sigue Firefox. Aquí estaría GMP. Aquí estaría Writer. Perfecto, una prueba entonces del Compact Seco 45 con PROS. Voy a empezar a cerrar. Entonces cerraría GMP. Y cierro ahora Writer. Y ahora busco Firefox. Aquí está. Detenemos. Y cerramos. Obviamente el consumo de la RAM bajó ahora al 2, al 5 y 7%. Perdón. El procesador al 5 y 7% y la RAM en 990 megas. 991. Aquí nos salimos. Damos un exit. En minúscula. Exit. Aquí está abierto la capturadora de la pantalla. Expectacle. La cerramos. Cerramos. Perfecto. Y para terminar entonces vamos a apagar Shutdown. Y cuando se apague este. Ah, ok. Apagado entonces. Una prueba de desempeño rápida de PROS Linux basada en ARS Linux en el Compact CQ45. 1,2,5. Ahora vamos a apagar.